Hola, bienvenidos a Mother's Substitucional Center. Nada más para recordarles lo fácil que es cambiar los cupones de hueca aquí con nosotros. Como usted puede ver aquí, la clienta ya escogió la fruta y la verdura. Ahora, es mucho más fácil cambiar los cupones aquí con nosotros porque la cajera le va a traer todo aquí a la clienta. Si ustedes van a las tiendas grandes, este servicio no está disponible a ustedes. Solo, como dije, es mucho más fácil cambiar los cupones con nosotros y conveniente. El servicio es fácil y rápido. Parte del servicio, cada vez que vengan con nosotros, siempre van a recibir un regalito de parte de la tienda. Como ustedes pueden ver, la cajera le está ayudando a poner todo el carrito y se lo llevamos hasta su casa. Solamente recordándoles, estamos abiertos al público, aceptamos EBITI, débito, crédito y efectivo y también ahora estamos aceptando la tarjeta de EBITI. ¿Lo que esperan? ¡Vengan a la Mother's Nutrition Center!